Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy traemos un evento muy especial y si, como estas viendo, tenemos el primer big evento de la comunidad, la invasión de las gallinas Vamos a hablar un poquito porque hay muchas cositas de las que hablar, pero no, no te vayas a creer Tenemos dos skins el día de hoy de las que hablar, tenemos Mavis turística, guía turística, ahora hablaremos de ellas Pero vamos a hablar del evento porque hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar, bueno, como estáis viendo tenemos una oferta, bueno, tenemos, tenemos de todo mis amigos Vamos a hablar del primer gran evento de la comunidad, de verdad, esto es increíble, parece Brawl Stars Y si nos venimos aquí veremos que hay que conseguir 120 millones de gallinas ¿Cómo se consiguen las gallinas? Jugando partidas y seleccionando las gallinas Cada vez que selecciones una gallina en partida te darán un puntito extra para poder conseguirlo Bien, ¿cuántas gallinas? 120 millones de gallinas, no son pocas Así que toca jugar y escoger siempre a las gallinas como después veremos Pero además nos van a dar muchos, 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 muchos premios Estamos hablando de 100 gallinitas como estáis viendo aquí, es decir, nos dan una gallina super al final por estar jugando Nos dan 10 pollos dragón, 10 megas bastante suculentas y 20.000 de oro para echarnos unas buenas partiditas Pero el objetivo final chicos es la gallina, cinturón negro Antes de jugar vamos a activar a nuestra amiga Tara Por supuestísimo, por supuestísimo, no hay código Samulima Limón Pero vamos a poder comprar la nueva skin de Mavis que es una chulada Es una, es una pasada las cosas como son Así que vamos, vamos a darle Ya tendríamos en teoría, en teoría la nueva skin de Mavis guía turística Oye, menuda, menuda preciosidad de skin Mira, mira que diferente, a ver, esta está guay Pero está bien guaparda la guía turística Bien, ¿qué más cositas tenemos para empezar la semana? Una recompensa gratuita de 50 martillos Bueno, el juego está guau, 50 martillacos Después hablaremos de la señora ofertita especial Vale, vale, por partes Es el primer evento de comunidad que ha planteado Squad Buster No, no me vayas a decir que la piñata cuenta Porque no cuenta absolutamente para nada Es el primer reto que han puesto realmente serio Como estáis viendo aquí, 120 millones Son un montón y ya hemos empezado Parece, parece que llevamos un millón Un millón aproximadamente de gallinas jugadas Y apenas hemos empezado hace un par de horitas, ¿no? Entonces, muy contentos porque tengamos ya Creo que casi todas las skins que se han anunciado Eso puede significar solo una cosita Y tenemos 10 días para completar el evento, chicos 10 días para completarlo Bueno, de hecho, como podéis ver Yo no tengo gallina para jugar Así que empieza el reto un poquito complicado para mí Vale, ahora sí tenemos la gallina La estaba buscando, la tenemos Y tenemos a Mavis skin Estamos en meteoritos de golems Cuidadito, cuidadito Que está eso muy bien Nos sale nuestra primera gallinita ¿Por qué? Porque confiábamos Es decir, yo sé que tú no confiabas Pero yo sí Necesitamos nuestra primera cajita ¿Por qué? Porque nos va a salir Mira, el golem que ha salido ahí No nos interesa para absolutamente nada Porque no tenemos fuerza para enfrentarnos a él Pero sí nos interesa en el qué Sus ricas gemitas siempre Entonces vamos a intentar farmear rápidamente algo para el medio No nos ha salido oro Maravilloso Bueno, que el hielito no nos haya dado oro Me ofende un poquito Vamos a pillar otro bárbaro Que se hagan de élite Y a partir de ahí vamos cogiendo las gallinas Que es nuestro objetivo del día de hoy Simplemente pillar una gallinita detrás de otra El bombardero de nieve Que lo han enmascarado ahí Como si no fuera un bombardero Pero sigue siendo la unidad más odiada de todo Squad Buster Vamos con nuestra segunda gallinita Fíjate que acaba de aparecer ahí El... Bueno, voy a lanzar un rayito aquí Como el que no quiere la cosa Y vamos a hacer esto aquí ¡Rayito! ¡Ay! Que ha sobrevivido al limitísimo ese player Callejas O calleras O como te llames Perfecto Eso es Se confiaba Dame la otra gallina Eso es Yo creo que podemos contra este golem Porque, bueno Cuidadito con Anes Hitman Que cree que no Pero lo estoy viendo ahí vigilarnos A ver si podemos abrir el cofrecito Un bárbaro de élite Maravilloso Y además voy a utilizar la bomba Para poder farmear todo esto que hay aquí Y poder abrir fácil nuestros siguientes cofres Voy a soltar el cañón Para que se entretenga el golem por ahí Pillo otro barbarito Porque no nos ha dado una gallina Y empezamos a farmear otra vez Bueno, le ha dado un poquito a mi... A mi pequeño... Bárbaro de élite Me ha dado otra bomba Que es maravillosa Vamos a pillar un montapuerquitos Bueno Quien yo lo vea Tiene pinta de ser el mayor bot De la existencia de los bots Así que lo vamos a tener que exterminar Para poder jugar una partida en condiciones Gracias, gracias La verdad Vamos a soltar una bomba aquí Montapuerquitos El señor golem Que está por aquí también farmeando No sé por qué Pero los jugadores que no vienen Entonces no seré yo No seré yo el que ponga en duda A los jugadores que están en esta... ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que error en la partida? ¿Cómo que error en la partida? Hombre... ¡Hostia, pero...! Bueno, ha habido un pequeño de... De bug en Squadbuster Un poquito de Squadbuster en el bug Diría, de hecho Pero no pasa nada No pasa nada De hecho, suelto la bomba allí Que la he soltado Increíble La he soltado fenomenal Yo sé que lo has pensado como yo El Wolfkiller ese Se acerca también A nuestro método de juego Tendremos que ser un poquito Más agresivos Y seguir buscando Lo que viene a ser A nuestros pollitos Wolfkiller se acerca, eh Wolfkiller le sabe Lo bueno Es que... Pues tenemos dos golemcitos aquí Que nos van a carrilear un poquito Todas las gemitas Mira, algo acaba de morir Ahí arriba Que nos ha dado Bastantes recursos No seré yo Quien te niegue la posibilidad De estos recursos Reina arquera Que, bueno La he seleccionado Porque patatas fritas Aquí vamos a pillar Más gemitas Y quedan cuatro jugadores, eh Hostia, Mr. Number 9 Eh... Se lo está... Se lo está haciendo, eh Se lo está haciendo Voy a soltar una granada aquí Si ahora viene un jugador Nos aniquila Nos destroza, eh El Wolfkiller Wolfkiller, cuidado Que te estoy viendo, eh Wolfkiller, cuidado Que te estoy viendo Las gemas de la derecha Tienen pinta de que quieren volar Vamos a ver si podemos pillarlas Estoy ahora mismo Estoy ahora mismo modo focus Con todos estos bichitos Que hay aquí Pero tenemos suficiente daño Como para... Para aportar Lo único que... Con lo que no hemos aportado Bueno, tenemos una gallina fusionada Que eso está muy bien Pero, en fin Es decir, no hemos podido aportar Con muchísimo más Pues porque así es la vida De maravillosa Bueno No ha estado mal, chicos No ha estado mal A no ser que aparezca Algún jugador misterioso Pero... Partida bastante... Bastante humilde De nuestra parte Te diré Un primer puesto Bien Hemos aportado Con tres humildes gallinitas Que era nuestro objetivo Del día de hoy Vale, ciertamente Ciertamente Y no te voy a engañar Es un poco triste Que no sepamos Cuántas gallinas Estamos aportando Estaría guay Que tuviéramos un contador En la plaza Para saberlo, ¿no? Mientras tanto Nosotros vamos a seguir Acumulando Que de hecho Me ha salido Un señor cofre doble Y estamos en fiesta De las piñatas Aprovechando El cofre doble Que nos han dado Hay que ser uno Humilde Y sincero Uno tiene que Darse cuenta De cuando Cuando aparecen Las piñatas Como tiene que aprovecharlas ¿No? Entonces ¿Qué queremos aquí? Hombre, una chica tanque Nos interesa Una chica tanque Os aseguro que nos interesa Por supuesto ¿Qué nos interesa más? Las gallinas Eso siempre que nos interesa Eso es ¿No has cogido a la chica tanque? Ya lo sé Me he dado cuenta más tarde Por favor, no me odiéis No me juzguéis Estaba un poco nervioso Porque quería completar Vamos a pillar otra gallinita Por aquí Es decir Yo lo de jugar bien Lo dejo de lado Cuando hay un objetivo De comunidad ¿No? De hecho ahora me va a salir Otra chica tanque y gallina Bueno, un bárbaro de élite Que no está mal Y ahora vamos a ir pillando Lo que viene a ser Mira, este cañoncito Que nos va a ayudar a farmear Que vais a flipar en colores Bueno, ahora viene Viene un ejército de cosas aquí A ver si podemos sacar Una segunda chica tanque Sería increíble Bueno Un pollito evolucionado Me vale Me renta Me interesa Ya estamos aportando El día de hoy 6, 9 pollitos Da igual Pero estamos aportando Dame algo bonito Bueno Voy a pillar un primo Porque no me queda otra Pero Pero problema Mi gente Tenemos problemas Tenemos muchos problemas Bueno Mienki ese Mienki tenía ganas De hablar con nosotros Puede que nos podamos acercar Por un lateral A hablar con él Lo que pasa que lleva Lleva un ejército de unidades Bastante curioso Entonces Nosotros ya Como he dicho Hemos aportado Mira voy a soltar ahí Una bombita Bueno Que poco daño Hace la bomba A las estructuras No digo nada Y lo digo todo Queremos seguir Consiguiendo gallinas Es mi pregunta Yo diría que Que sí Es decir Que es el objetivo Del video Del día de hoy Ganar es importante Por supuesto Ganar en la vida Es importante Pero mira Tener tantas gallinas Todavía más Que difícil es No ir a ganar la partida Bueno A ver Quiere ganar la partida Eso está claro Clarinete Pero que difícil es Ya te lo digo yo Que difícil Vamos Esto mismo Vale Me equivoco Está bien Voy a pillar una furia Me la gasto aquí ¿Por qué? Porque me sale una chica tanque Maravillosa E increíble Que nos va a dar fuerza E ímpetu Para poder seguir jugando La partida Y fijaros que Aún así voy cuarto Es decir El que va primero Va ahora mismo Va sobre las nubes Es decir El tío no teme a nada ¿No? Entonces Me estoy Me estoy dando volteretas Ahora mismo Con lo de destruir Con lo de destruir La hierba Eso de que lleve chica tanque Y destruya la hierba Me ofende de sobremanera Vale Vamos a seguir farmeando Un poquito Ahora mismo Es verdad que tenemos turbos Como para Destruir a alguien Y cuidado del de arriba Iba con una furia No muy encantadora ¿Otro pollo? Pues otro pollo Es decir Nuestro objetivo Que es tener 200 pollos Pues tenemos 200 pollos Mi brother No hay ningún Ninguna clase De problema Vamos a matar Al bombarderito este Que es una unidad Un poquito problemática A la hora de Pelear Pipipim Tercer puesto Ya era hora ¿Por qué? Porque estamos confiando En las gallinas Que son las que nos dan La velocidad Y la fuerza Tenemos a un mini primo ahí Como el que no quiere la cosa Tío Esto de ¡Eh! De repente estoy segundo No seré yo quien se ofenda Por ir segundo Ya te lo puedo garantizar ¿Me gustaría llegar a primero? Sí Pero pinta difícil Porque el primero tiene pinta De que ha curtido el juego Os lo garantizo Voy a pillar un rey royal Por si vienen a atacarnos De hecho Cuidadito por aquí Que te he visto Te he visto señor Eh... Costeu Mira lo que tengo aquí ¡Pum! Te quedas estuneado Te lanzo un rayo Costeu Costeu que se va Costeu que se va Y nosotros nos quedamos A años luz del primero 20 segundos Yo creo que Que no podemos hacer nada Vamos a pillar una reina arquera aquí Como el que no Como el que no quiere el tema Costo ¡Eh! 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 Cuidadito aquí Cuidadito aquí Eh... Cuidadito aquí, eh Bueno, 8 segundos Que no nos da tiempo Cuidadito ¡Eh! ¡WilliWox! ¡WilliWox! ¡Fuera! ¡WilliWox! ¡WilliWox! Que nos quería Nos quería ¡Eh! ¡Cuidadito WilliWox! Cuidadito WilliWox Que te he visto venir, eh Cuidadito WilliWox Oye 6... Al final 10, 12 gallinas Que hemos... Que hemos podido aportar A la sociedad, eh Ni tan mal Ni tan mal Bueno Un cofre especial bastante humilde No te voy a engañar Que me da pues 8 unidades de Dynamite Que están muy bien Y nosotros seguimos Farmeando misiones Y por supuesto A nuestra amiga Tara Con 1350 de oro Muy humilde De momento Muy contento Empezar el lunes Con skin Empezar con Eventos de comunidad Empezar con Un montón de cosas La verdad Ha empezado el día de hoy Así que... Nada Lo dejo por aquí Espero con muchas ganas Ver cómo avanza El eventito Vamos a darle 24 horas A ver cuánto jugamos El día de hoy Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye